¡Ah! ¡Come, come, come! ¡Come! ¡Uh! ¡Uhhh! ¡No, no, 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 no! ¡Por mi madre! Deja que si me deja levantarte esa penca y se van a comer aquí, voy a hacer yo a ti. No, come, come. Nosotros comente a ti, entero. Enterito, enterito. No metes, no metes, no metes. No metes ese sazón, no metes ese sazón así. Un chin de vino a mí. Mira, Marco Antonio Solís, mira, te voy a hacer una vaina. Deja tu partida, deja tu confianza. Ya, Marco Antonio Solís no lo comemos. Yo a él, yo a él, yo le cojo su vaina. A ti no me venga con vaina, viste. Señores, no es disque por vaina mía. Ustedes saben lo que yo leí en el periódico. ¿Qué? Que comer gente está matando gente. ¿Come vivo? Vivo, come vivo. No vivo, no vivo, no vivo, no vivo. Come vivo, vivo. Peor, peor, peor. ¿Por qué? Te da una meba que tiene que mudarte para el baño. ¿Y dónde usted? Y más yo que tengo un mal vivir porque yo, tú me ves así, yo tengo el corazón sucio. No. Tú te comes el corazón mío y te llevas el diablo. ¿Por qué? Sí, yo tengo el corazón negro. Nosotros lavar por dejar el corazón. Dejar el corazón. ¿Cómo usted sabe esto? ¿Dónde usted lee eso? ¿Dónde usted lee eso? No, no, no. En un periódico salió. En el periódico. ¿Y dónde está el periódico? En Himani. ¿Y tú me dijiste de buscarlo? No, no, no. ¿Qué tal? Jefe, jefe, jefe. Come el rabo, come el rabo. ¡Eso quiero yo! ¡Eso quiero yo! ¡Eso quiero yo! ¡Rabo tal dañado! ¡Eso quiero yo! Además, ojalta no llenar rabo. No llenar. Un periódico. Un chiquito rabo. Si tú te ponías a ver a quién no me usó los rabos, entonces... ¡Eso, me, coño! 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 Un compromiso mañana. Yo tengo un compromiso mañana y no quiero morir. No, yo... Si por mí fuera yo me muriera, pero es que yo no puedo morirme porque yo tengo una reunión mañana. Nosotros dejarte vivo. Oh! Sí. Con una condición. No, la que sea. Dile, 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 dile. Si tú converses a Lionel de volver al PLD, nosotros dejarte vivo y lo comentes. ¡Eso, me! Ah, no, no, no. Lamentablemente. Si yo convenzo a Lionel para que vuelva al PLD. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Está bien cómodo, hombre. ¿Y por qué? Porque Lionel está por convencer a los que quedaron en el PLD que se vayan con él. Lo voy a convencer para que él vaya para allá. ¡Aprende! 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 ¡Aprende!